Para mi Colombia querida, desde China, somos Chinastía Vallenata Por ti iré hasta el fin, sin temor y sin afán No habrá frontera que detenga mi corazón Con o sin razón, sea para mal o para bien Yo te voy a amar, hacer estremecer tu piel Vamos mi amor, con todo hasta el final Vamos a hacer que funcione el plan Tú eres mi vida, yo tu felicidad Toma aquí está mi corazón, tienes que cuidarlo No permitas que nadie vaya a lastimarlo Es la luz que hará brillar nuestro amor en la oscuridad Hoy te entrego mi corazón Toma aquí está mi corazón, tienes que cuidarlo No permitas que nadie vaya a lastimarlo Es la luz que hará brillar nuestro amor en la oscuridad Hoy te entrego mi corazón Saludo especial para Caterine Salazar Y la familia Soto en Neiva En Nariño, a la familia Palacios Moncayo y Sarasti Y en Ciamen, Alicet Jiménez Juan Andrés Ferrero Y la magia argentina Gabriel Carrillo ¡Ay hombre! Por ti iré hasta el fin Sin temor y sin afán No habrá frontera Que detenga mi corazón Vamos mi amor, con todo hasta el final Vamos a hacer que funcione el plan Tú eres mi vida, yo tu felicidad Toma aquí está mi corazón Tienes que cuidarlo No permitas que nadie vaya a lastimarlo Es la luz que hará brillar nuestro amor en la oscuridad Hoy te entrego mi corazón Toma aquí está mi corazón Toma aquí está mi corazón Tienes que cuidarlo No permitas que nadie vaya a lastimarlo Es la luz que hará brillar nuestro amor en la oscuridad Hoy te entrego mi corazón Toma aquí está mi corazón Toma aquí está mi corazón Tienes que cuidarlo No permitas que nadie vaya a lastimarlo Es la luz que hará brillar nuestro amor en la oscuridad Hoy te entrego mi corazón Hoy te entrego mi corazón Toma aquí está mi corazón Tienes que cuidarlo Toma aquí está mi corazón Toma aquí está mi corazón Toma aquí está mi corazón Toma aquí está mi corazón